Agradecer al Ministro Juan Cabandié, también a Sergio Fedrovesky, el acompañamiento durante todo este año. Primero, en el estar cerca, en cada momento, en cada problemática que ha tenido el Delta a nivel incendio. Nosotros, por suerte en San Fernando, por el trabajo en conjunto, no hemos tenido dos inconvenientes. Y hoy con una noticia muy importante para San Fernando, que es la incorporación de maquinaria para la separación y el reciclaje. Porque venimos invirtiendo muchísimo dinero en el municipio, generando concientización. Y el año que viene vamos a estar construyendo nuestra propia planta de reciclado. Y gracias a que el Gobierno Nacional ha invertido en toda esta maquinaria que vinimos a recorrer, que realmente es una inversión muy grande, que viene trabajando el Gobierno Nacional con créditos del BID, y que ha elegido a San Fernando como uno de los primeros distritos para venir y hacer esta inversión, por eso agradeciendo en nombre del Ministro y del Viceministro, a nuestro Presidente, por querer a San Fernando y por todo este equipamiento, que va a ser muy productivo para el cuidado de San Fernando y sobre todo del medio ambiente. La verdad que muy contentos, porque hoy estamos junto al Intendente, entregando este equipamiento tan necesario para la economía circular, para el reciclado, para tener un San Fernando más limpio, pero también una provincia de Buenos Aires más limpia, una sociedad más limpia. Realmente tenemos que ajustar nuestras políticas públicas como argentinos y argentinas para dedicarnos más al tratamiento adecuado de los residuos tan necesario para que cooperativistas puedan trabajar en el reciclado del PET, del metal, del cartón, del papel, del aluminio, y que eso vuelva también a la industria y al mismo tiempo es un insumo para quienes trabajan de esto. Nosotros estamos para colaborar con el Intendente, con la provincia de Buenos Aires, con todo el país, así que contentos de estar en este acto. Gracias.